Pero llegó la hora de iniciar el programa y lo vamos a hacer con buenas noticias y recomendaciones tanto para emprendedores y empresas. Katy Amán nos trae información sobre qué tan importante es que su empresa esté en Google o en Google Maps. Bueno, aquí se lo vamos a contar, Katy. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, mi querida Carlita? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí en este espacio maravilloso, en este programa Más Cerca de Ecuador TV. Pues bueno, mi nombre es Katy Amán. Yo soy consultora de negocios y marketing digital. Y hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante, un tema que nos va a ayudar a todos los negocios pequeños, como por ejemplo, pues no sé, restaurantes, estéticas, ferreterías, panaderías, spas, o incluso no solo para negocios que están afuera en la calle, sino de pronto oficinas, aquellos servicios profesionales de pronto para un bufé de abogados y en fin, cualquier tipo de servicio que se pueda dar. Vamos a ver una herramienta realmente importante para que tu negocio, ¿sí? A través de tus productos, tus servicios, puedan ser visibles en Google, en las búsquedas de Google y en Google Maps. ¿A qué me refiero? Pues bueno, recordar que ya ahora nadie ocupa el librito antes que teníamos el de las páginas amarrillas que venían con nuestros teléfonos, ¿no es cierto? Sino que ahora toda la gente busca a través de qué? De Google. Google. Alguien dice, pues bueno, estoy de pronto manejando y necesito llegar de pronto a una ferretería, necesito comprar algo, ¿dónde está algo cerca? Y bueno, Google sabe muchísimas cosas de nosotros y dentro de esto es, si es que estás haciendo la búsqueda dentro de tu smartphone, te puede georreferenciar, es decir, te ubica que estás, por ejemplo, al norte de Quito o estás en los valles o estás al sur de Quito, donde sea que tú estés, así haces esa búsqueda, automáticamente te muestra, ¿no es cierto?, en el buscador, te muestra los lugares del tipo de negocio que hemos buscado. Por ejemplo, necesito una farmacia, necesito comprar algo, ¿dónde está la farmacia más cercana? Entonces te va a buscar los diferentes tipos. Y claro, tú a lo que ves en tu smartphone, ves cuál está más cerca e incluso le das clic ahí y se te abre la aplicación de Google Maps, ¿no es cierto? Y ahí incluso te dice cómo llegar, te dice cómo llegar, qué tiempo te demoras, incluso te dice si el local, por ejemplo, está abierto o cerrado. Toda esa información de dónde saca Google, esto es maravilloso, lo saca de la ficha de negocios de Google My Business o Google Mi Negocio, que es otra de las utilidades que tenemos que nos facilita Google y que es gratuito y que todos los negocios que tienen una sede física, como habíamos mencionado, pues las tiendas de barrio pueden ser, las ferreterías, las panaderías, las farmacias y aquellas oficinas para servicios de psicología, de abogados, en fin, todos aquellos que tengan un espacio físico, pues van a poder beneficiarse de esta ficha. Entonces, claro, ¿qué es lo que tú puedes configurar con esta ficha? Pues mucha información realmente muy importante. Recordar que primero es una ficha gratuita, pertenece a Google y en esta ficha, dentro de las principales cosas que tú puedes dar o poner, es la información vital de tu negocio. Por ejemplo, el nombre de tu negocio, una descripción de a qué se dedica tu negocio, horarios de atención, esto es súper importante también. Por ejemplo, atiendo de lunes a viernes de tal hora, desde las 9 hasta las 5, o atiendo también los sábados o incluso atiendo los domingos. Puedo también decirle ahí que doy servicio a domicilio, que esto es muy importante ahora que la gente no se puede movilizar y utilizando algunos mecanismos, por ejemplo, para entregas de domicilio, algunos couriers que sí pueden de pronto hacer llegar el servicio, más bien dicho, el producto que tú quieras hacer llegar a tu cliente. Esto lo puedes configurar. Adicional, pues la dirección donde está ubicada, también puedo identificar el teléfono, ¿no es cierto?, la serie de teléfonos que tengo para que la gente contacte. Y volviendo al tema de que si la persona que estaba buscando, ¿no es cierto?, esa farmacia, pero de pronto dice, va a cerrar en 5 minutos, eso te sale dentro de Google Maps, te sale, va a cerrar en 5 minutos o todavía está abierto, y ahí tú puedes tranquilamente poner llamar, así como puedes, se habilita un botón de cómo llegar, también se te habilita otro botón, dice de llamar, y esta llamada se activa al número que el dueño del negocio, al momento que configuró su ficha de negocios de Google My Business o Google Mi Negocio, configuró los teléfonos. Entonces, recapitulando lo que habíamos hablado, esta información que tú puedes ingresar de tu negocio, pues decíamos que era el nombre, que era la descripción, que era el horario de atención, que era aquella dirección en donde estaba, ¿no es cierto?, que era, por ejemplo, los números de teléfono, los números de contacto, o puede esto enlazarse tranquilamente a números convencionales o a tu WhatsApp Business, por ejemplo, de la empresa. ¿Qué más tenemos? Puedo enlazar a tu página web. Si tu negocio ya tiene una página web, tú puedes hacer que vaya en esta página web, ya saben, yo como consultora de negocios siempre promoveré que cada negocio haga el esfuerzo de tener su propia página web porque su propio negocio digital le puede construir y elaborar una serie de mecanismos y estrategias de marketing que en las otras plataformas o como en las redes sociales no haría. Bueno, en todo caso, hablando de páginas web, dentro de Google My Business o esta ficha de negocios, tú también puedes crear tu propia página web. Hay negocios y me dicen, Katia, ¿sabes qué? No tengo ahorita dinero, si bien es cierto, es muy barato ahora conseguir una buena página o tú misma construírtela, pero no la tengo. Entonces, tú puedes crear incluso un sitio web gratuito dentro de la ficha de negocios, lo que sí es que no va a tener tu propio dominio. Por ejemplo, si yo digo, mi negocio o la página web va a ser minegocio.com, si tú creas una página web en esta ficha, pues va a ser minegocio.miubicacion.com o mybusiness.com, algo así sale. Entonces, no es completamente nitido el nombre, pero ya tienes una ficha en una página web, perdón, en la que tú puedes también colgar los servicios, poner publicaciones. Otra de las cosas realmente interesantes también que tiene es que tú debes aprender a manejar esta ficha como que fuera otra red social más. Adicional, si tú lanzas promociones, descuentos, novedades sobre tu negocio, también es importantísimo que lo hagas en esta red social. ¿Por qué? Porque si Google ve que esta ficha está actualizada, que adicional le vamos a ver, puedes interactuar con mensajes o recibir calificaciones de parte de tu cliente, pues si bien es cierto, nosotros podemos hacer estas publicaciones. Si es que puedes diario, mejor, si no, pues tres veces a la semana o una vez a la semana como mínimo tenerlas activas. ¿Por qué? Porque adicional dentro de esto te permite acceder a los mensajes, ¿no es cierto? Dentro de los mensajes hay gente que puede entrar y de pronto no te contactó o no hizo el botón como llegar o no te llamó, pero te deja un mensaje. ¿Será que ustedes tienen, por ejemplo, estamos hablando de una zapatería, entonces dice, ¿será que ustedes tienen zapatos ortopédicos para niños de tal edad? Puede ser una pregunta de un usuario que encontró su ficha y que deja ese mensaje. Si ven, es otro canal digital para poder conectar con estas inquietudes de nuestros prospectos. Y obviamente lo importante también sería dar esta contestación. ¿Qué más y que se nos acaba el tiempo? En realidad, bueno, también los clientes tienen la oportunidad de, o las personas que llegan de darte una calificación de tres, cuatro, cinco estrellas, opiniones de cómo es el servicio de tus productos. Entonces, aquellas fichas que en realidad tienen un porcentaje en la puntuación de cinco estrellas, pues son los que le pone Google mayor relevancia porque dice, bueno, es una empresa realmente que atiende bien a sus clientes. Esto en forma general, incluso la herramienta te da algunos insights, algunos reportes interesantes de cómo, cuáles son las búsquedas que hace la gente para llegar a tu ficha, cómo, cuántas veces han entrado a tu ficha de negocios, de dónde vienen, ¿no es cierto?, entraron por Google de búsqueda o Google mapas o los mapas de Google, en fin. Y esto te da información muy importante para ir conociendo el comportamiento de ese prospecto e incluso esto justamente, ¿para qué son los insights? Es para que tú tomes acciones, ¿no es cierto?, tomes decisiones para ir mejorando esto y tener más contacto. Esto hoy por hoy es una herramienta que todos los negocios deberían hacerlo. Google My Business, Google Mi Negocio es en realidad una, ¿qué diríamos?, un aplicativo que para todos los negocios físicos les va a convenir. Así que pues esta ha sido la herramienta que hemos visto el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y gracias mi querida Carlita por esta valiosa oportunidad. Un abrazo. Excelentes consejos. Muchísimas gracias a Katia Amman. Ya ven lo importante que es estar en Google y en Google Maps, sobre todo en esta época que los negocios deben digitalizarse para salir adelante. Todas las semanas les vamos a tener información al respecto, así que usted no se puede perder más cerca.